Y a pocas horas de celebrar la Navidad y el Año Nuevo, el Secretario Técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana recomendó a autoridades ser implacables ante venta ilegal de productos pirotécnicos. Carlos Valarés Omezones recomendó a la Comuna de Chiclayo velar por el cumplimiento de sus disposiciones como el evitar que los ambulantes tomen por asalto las calles circundantes al mercado modelo de nuestra ciudad porque una desgracia podría registrarse y sería muy lamentable. A la espera que estas fiestas navideñas y de Año Nuevo no se registren hechos que lamentar, sobre todo con la manipulación de productos pirotécnicos, el Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana en Lambayeque demandó a las autoridades ser implacables por impedir su comercialización. Carlos Valarés Omezones hizo este llamado enérgico a las autoridades porque muchas veces han ocurrido tragedias y nunca se ha aplicado sanciones para los responsables. El año pasado, y tengo que remitirme al año pasado, aquí falleció una niña producto de la ingesta de un pirotécnico llamado Rascapies, un veneno fabricado con fósforo blanco. Entonces yo pregunto, el delincuente, porque es un delincuente para mí, no sé si para el fiscal o para el Poder Judicial, para mí es un delincuente que fabricó ese Rascapies y el delincuente que lo comercializó porque mató a una niña, dígame, ¿está sancionado? ¿en qué cárcel está? La verdad que desconocemos. Entonces, si no apuntamos todos hacia un mismo objetivo, estamos fregados. Así es. Porque hacemos un esfuerzo por acá, un esfuerzo por allá. Entonces, tenemos que, en este trabajo de sensibilización, seguir apoyando. Pero los operativos tienen que continuar, tienen que continuar. Y estar evitando dar autorización a ferias de pirotécnicos que no cumplen las medidas de seguridad. Balareso Mesones hizo hincapié que esta labor la deben cumplir todas las autoridades, sean regionales, municipales, del Ministerio Público o del Poder Judicial y todas aquellas comprometidas con este trabajo de prevención, priorizando incluso en el caso de Chiclayo, el fiel cumplimiento del plan dispuesto por la Comuna Provincial en el Mercado Modelo, principal centro de abastos donde se concentra el mayor riesgo. Un plan coherente, articulado, concertado, que evite que se incremente el número de ambulantes, que evite la venta de material pirotécnicos y que evite al final que haya un accidente de gran magnitud en el Mercado Modelo y su entorno inmediato, donde se vende la mayor cantidad de pirotécnicos. De lo contrario, vamos a seguir insistiendo en que en el Mercado Modelo hay peligro, que no se vendan pirotécnicos. Los hechos son evidentes, por eso que las autoridades hacen lo que les da la gana, porque no aplicamos medidas realmente concretas y reflexivas y que le puedan decir a la autoridad que hay un Ministerio Público, hay un Poder Judicial que los puede sancionar cuando no cumplen con sus funciones. A ello, Carlos Valares Somesones recomendó a la Comuna Chiclayana hacer cumplir sus disposiciones, como el evitar tomar precauciones para que los ambulantes tomen por asalto las calles circundantes al Mercado Modelo, porque hasta desgracia podría registrarse. Y los comerciantes formales que para poder competir con la informalidad toman la vereda para exhibir sus productos, en una reacción que es normal, pues, si el ambulante se me pone en la calle y es mi competencia, yo tengo que sacar mis productos a la calle y se arma la de San Quintín. Y la autoridad local está obligada a evitar que eso suceda. Pero si a eso, que son los problemas de todos los años, le agregamos el mayor problema, la total falta de autoridad y falta de gobernabilidad de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, realmente cualquier cosa puede suceder en Chiclayo en esta Navidad y Año Nuevo. Por lo tanto, los ciudadanos, algo tenemos que hacer. Principalmente, dos recomendaciones. No compren pirotécnicos y no vayan a locales públicos que no reúnen condiciones de seguridad. Chiclayo tiene buenos locales. Vayan a esos locales, porque si van algunos que no tienen medidas de seguridad, van a exponer la vida de ellos mismos y de sus acompañantes.